Más que pan, es un lingote de oro, querido, el pan hoy. Roberto, estamos con Luis Grillo aquí en su panadería, una de las más importantes de la ciudad de La Plata. Y bueno, estamos charlando con Luis. Mariana, también te cuento a vos. Sí. Se está agarrando la cabeza, ¿eh? Ya se está agarrando la cabeza, Luis, porque se vienen unos aumentos para agarrarse. Y ya los está escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Luis, el Pepe Grillo? ¿Cuánto va a costar el pan esta noche, mañana? Y acá estamos. Bueno, mirá, hoy vino, le estaba contando a tu compañero, le estaba contando que hoy vino el aceite, el doble. El doble. Bien. Nosotros gastamos más o menos 100 litros de aceite por semana. ¿Cuánto estás vendiendo vos el kilo de pan hoy? 21, 22 de julio. ¿El kilo de pan? Ahora, si yo voy a tu panadería y te pido, dame un kilo de pan, Luis Grillo, ¿cuánto me lo vendés? Bueno, acá tenemos dos precios. Tenemos precio para jubilados y precio para, bueno, la gente común, ¿no? Bueno, yo no soy jubilado. ¿Cuánto me cuesta? Para común está dos cincuenta. Sí. Dos cincuenta y para jubilados dos kilos, tres setenta. Bien. ¿Y mañana cuánto va a estar en tu panadería el kilo de pan para mí? Ese es el lema. El lema es que, claro, el lema es que no sabés, ¿viste? Es increíble. Y aparte te apagan los teléfonos, los proveedores te apagan los teléfonos. Pero, ¿cómo no vas a saber cuánto sale el kilo de pan mañana, Luis? No, no, eso es que nosotros podemos ponerlo, el mismo precio, pero también cuando vamos a comprar nos encontramos con otra cosa. Es increíble, increíble lo que ha pasado estas semanas, estas tres semanas, ¿no? Sí. Fue increíble el cambio, los huevos hoy el doble. El aceite gastaba veintiún mil pesos y hoy gasté cuarenta y dos, los mismos litros. El doble. El doble. Luis. Si yo se lo pongo en el producto, una locura. La locura. Luis, mi nombre es Mariana, ¿cómo estás? Cuando, un poco apelando a tu memoria, desde enero de este año a esta parte, ¿cuánto en promedio tuviste que aumentar el precio del pan? Si te acordabas, ¿a cuánto lo vendías en enero? El kilo del pan y a lo que lo estás vendiendo ahora. Para tener una noción también, ¿no? Porque son seis meses del año. Ahí está. Sí, en enero nosotros teníamos a 85 y no llegaba a 100 pesos. En enero de este año. Sí. Y ahora está a 2.50. Acá en esta panadería, 2.50. Claro. No, sí, sí. Lo haces una cuadra, dos cuadras, tres cuadras y está a 400 pesos el kilo. Más vale, ¿no? Te digo que 2.50... Claro, claro, porque es una panadería que yo... Lo estás vendiendo barato, o sea... No, no, porque yo, claro, yo porque me crié en la calle y bueno, sé lo que es, colaboro con los comedores, con hogares... Sí, pero por ejemplo, Luis, va mañana tu cliente, va mañana tu cliente, el de siempre, el que está ahí al lado, tu vecino, que además es cliente tuyo. Bueno, está acostumbrado que hoy o ayer te pagaba 250 pesos el kilo de pan. Bueno, mañana va y le vas a tener que subir. Sí. Como lo que decís, porque el aceite te costó el doble, los huevos el doble. Es así. ¿Dónde está tu ganancia? Es así. Una locura, una locura. Y no, el lema es que ahora, ponele, vos le decís el kilo, 2.50, 300, ponele que le digas el kilo. Ellos vienen con la plata, dicen, che, dame 2.50 de pan. No, ya no te dicen el kilo. Claro. Ya no, nadie te pide un kilo de pan. Nadie te lo pide. Es que Luis... Claro, exacto. No, porque el sueldo quedó congelado. Quedó congelado. Es que ¿sabés por qué te preguntaba? Y ellos deben tener un... ¿Cuánto? Es que ¿sabés por qué te preguntaba cuánto estaba en enero y cuánto lo estás cobrando ahora? Porque tal vez, cuando en enero estaba 85 pesos, seguro la gente te pedía el kilo. No importaba, era kilo, kilo y medio, no importaba. Exacto. Ahora, capaz que te pide, dame 80, porque es dos panes, 85 pesos o tres panes, depende del tipo de pan y de peso, es que es la unidad. Es que a eso hemos llegado, que los 85 pesos de enero es el mismo dinero con el que cuenta en julio de este año para comprar específicamente el pan, pero en menos cantidad. Por eso te pedí esa comparación porque me pareció brutal eso. No, no, increíble, increíble. Claro, los sueldos han quedado congelados, la plata no vale nada y te piden la plata, ya te piden, pues deben sacar una cuenta mensual de lo que pueden gastar y bueno, se reducen en lo que es comida, ¿no? Y me imagino, Luis, ahí... No, 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 no. Que ve gente que te va a pedir... Una locura y la gente... Me refiero... La gente que viene a pedir a las noches, acá no se raya para ponerle a casa... No, lo que te preguntaba es lo siguiente, juzgame, lo que te preguntaba es lo siguiente, si te hagan clientes que no te puede pagar ese dinero, porque evidentemente tu economía se fue al bombo, ya hasta te va a ir a pedir algo, porque llegan a ese punto, ¿no? Entonces... Claro, claro. Y vos como... Llegan a ese punto. Como buen vecino que sos y todo lo que has pasado, una mano solo le das, pero no es la idea tampoco. El lema es que yo tengo... Acá tengo 43 empleados yo, acá a esta panadería trabaja 24 horas, y bueno, tengo una escuela de chicos y es una locura, es una locura. Yo a mí me da tristeza, la mano en el corazón me da tristeza que pase esto... Si vos me decís con un celular, bueno, pero con el pan... No, ya estamos... El pan, la comida diaria, es una locura que nos pase esto a nosotros. Bueno, Luis, querido, te agradecemos, te agradecemos, nos están llamando a otro lugar. Muchas gracias.